¡Casimocho TV presenta! Este domingo, en Casimocho TV ¡Tara-tara-tara-tara-tá! ¡Oh, Casimocho! ¡Llegaste a mi vida volando! ¡No, no, no, no! ¡No te cortes! ¡No te cortes y no vas a llorar! ¡Ay, pero qué belleza! ¡Por Dios, lo que ven mis ojos! ¡Papá! ¿Te falta mucho? ¡Sí, me falta! ¡Estoy haciendo caca! ¿Qué pasa? Seguro que se está mirando al espejo ¡Ese gato loco le patina al pongo! ¡Cuando lo ve por la calle nadie se contiene! ¡Descubrí mi verdadera vocación! ¡Voy a ser cantante! ¿Me vas a conseguir un marido? ¡Mediante un concurso de canto! Me pregunto, ¿quién ganará el concurso de canto? ¿Será el padre de mi nieto? ¡Tatá! ¡Tatá-tata-tata-tá! ¡Papá! ¿Qué te pasó? No hace falta que me digas nada, ya lo sé, ya lo sé ¡No te pierdas este domingo! El estreno de... ¡Las locuras de Casimo 8! Capítulo número 1 No te olvides de dejarle like al video ¡Y si no estás suscrito, ¿qué estás esperando, loquito? ¡Suscribite y activa tu campanita! Ok, polinesios Llegan las tortugas millas Llegan las tortugas millas ¡Ay, cómo me gusta este programa! Mira, papá, me compré un reloj ¿Y qué marca? La hora Esta información vale millones Mi hijo se la pasa mirando todo el día anime Mira Dragon Ball Z, Shingeki no Kiyoshi, My Hero Akane Mika No sé, está hecho todo un otaku Papá, silencio, no me dejas escuchar ¡Ay, como si entendieras! ¡Si están hablando en chino! Japonés, papá, japonés ¿Ves que no entendés nada? ¡Ay, sí, claro! ¡Hijo! ¿Sabés por qué los otakus no usan chaleco? ¿Por qué, papá? ¡Porque le gustan los mangas! ¡Ay, hijo, no te pongas así! ¡Déjame que te anime! ¡Anime! ¡Desanime! ¡Ay, papá! ¡Ese miserable es un genio! ¡Oh, no! ¡Estamos perdidos! ¡El diablo nos tiene acorralados! ¡Tranquilo! ¡Yo lo espantaré! ¡Padre nuestro que estás en los cielos! ¡Santificado sea tu nombre! ¡No, no! ¡Así no va a funcionar! ¡Mejor reza en inglés! ¿En inglés? ¿Por qué? ¡Porque el diablo en inglés es débil! ¡Es el mejor nombre de la vida! ¡Amor, mirá! ¡Me llamaron de Masterchef para que participe! ¡Eso es buenísimo! ¡Pero no entiendo por qué te llamaron a vos! ¡Me llamaron porque soy un influencer! ¿Un influencer? ¿Y vos a quién podés influenciar, Casimocho? ¡A todos! ¡Los influencio bien influenciados a ser mejores personas influenciables! ¡Ay, Casimocho! ¡Estás diciendo locuras! ¡Aparte vos no sabés cocinar! ¡Cómo que no! ¡Si el otro día me hice un té y le puse cáscaras de naranja! ¡Eso no es cocinar, Casimocho! ¡¿Y qué es?! ¡Eso es hacerte un té! ¡No decís de envidia! ¡Yo soy un experto en la cocina! Mira, ¿vos sabés cuál es el queso favorito de la vaca? Mmm, no sé, Casimocho, ¿cuál es? ¡La muzarela! ¡Vaya! ¡Eso explica muchas cosas! ¡Vamos dos a ver! ¡Llegó la hora de Casimocho te ver! ¡No lo puedo creer! ¡Desde un millón de casas no me ganaré! ¡Uy, sueño de amigos somos ya!